Hay tendencias de negocio y hay necesidades de negocio. Un negocio a largo plazo solo puede construirse en función de las necesidades. Por ejemplo, ahora mismo alguien, en algún lugar, está compartiendo una foto, encendiendo una luz, cocinando una comida, comprando en línea, y alguien está definitivamente usando su teléfono móvil. Se trata de servicios que la mayoría de la gente utiliza diario y que simplemente no puede prescindir de ellos. Y es por eso que estos servicios se encuentran entre las industrias más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, superando con creces el billón de euros anuales. Ahora imagínese tener la oportunidad de participar en estos grandes sectores y ganar ingresos como lo hacen las grandes empresas. Imagínese ganar dinero cuando la gente paga sus facturas no una sola vez, sino cada mes. Imagínese lo diferente que sería su vida. Bien, ahora con ACN puede lograrlo. ACN inició su actividad en Estados Unidos en enero de 1993 y desde entonces se ha expandido a 26 países, generando unos ingresos de 4.000 millones de euros en los últimos cinco años. ACN ya tiene millones de clientes y se ha convertido en la mayor empresa del mundo de venta directa de servicios de telecomunicaciones, energía y servicios básicos. A través de ACN usted puede ofrecer una amplia gama de servicios, tanto a particulares como a pequeñas empresas, tales como servicios de energía, telefonía móvil, banda ancha y muchos más. ¿Cómo es posible? La mayoría de las empresas gasta millones de dólares en el marketing tradicional para atraer a nuevos clientes y mantener a los existentes. ACN, en cambio, se asocia con personas como usted yendo directamente al consumidor y dando como resultado más opciones para los consumidores y una increíble oportunidad de negocio para usted. Así es como funciona. El primer paso es convertirse en un empresario independiente o EI. Con ACN esto le permitirá tener su propia tienda virtual personalizada, dándole así la posibilidad de hacer negocios sin problemas en cualquier país del mundo en donde ACN tenga operaciones. Básicamente, su tienda virtual es una empresa completa y ACN se encarga de su mantenimiento y de su actualización diaria. A través de la tienda virtual, los posibles clientes aprenden sobre los servicios de ACN y pueden darse de alta a ellos. Es así de sencillo. Lo único que tiene que hacer es invitar a los demás a su tienda virtual y ayudarles a hacerse clientes. ACN hace el resto. La fuerza de modelo de negocio de ACN radica en la forma en la que los EI reciben su retribución, empezando por las bonificaciones por adquisición de clientes. Sin embargo, puede ganar hasta un 10% de valor sujeto a comisiones de cada uno de los servicios adquiridos a través de su tienda virtual, no solo una vez, sino cada mes. Esto se llama ingresos residuales. Cuantos más clientes consiga, mayor el porcentaje que podrá ganar y mayor el crecimiento de sus ingresos residuales. ACN ofrece también ingresos residuales extraordinarios. Aquí es donde puede ganar hasta un 8% de ingresos residuales en cada uno de los servicios adquiridos a través de las tiendas virtuales de otras personas. Si incorporan nuevos miembros a ACN, cuando estos adquieran clientes, aumentarán sus ingresos residuales mensuales y también los de usted. ¿Se imagina cuánto más lograría si hubiera más de una persona como usted trabajando juntos? Al multiplicar el trabajo, aprovecha el tiempo y en eso consisten los ingresos residuales extraordinarios. Lo más destacable es que esos clientes van a utilizar esos servicios de todas formas. Y con ACN usted tiene la ocasión de aprovecharse de tal hecho a través de su propio negocio. La importante pregunta que debe hacerse es ¿Pueden los ingresos residuales mejorar mi vida? Para ayudarle a hacer crecer su negocio con éxito, el plan de retribución de ACN consiste en las posiciones que puede alcanzar. Por ejemplo, cuando comienza como EI con ACN, su primer objetivo es convertirse en Customer Qualified. Esto le da derecho a obtener ingresos con ACN. Además, ACN también ofrece bonificaciones por rapidez para personas a las que les gusta alcanzar objetivos mínimos rápidamente. Su próximo objetivo es avanzar en el plan de retribución de ACN calificándose para la siguiente posición de mérito. Y hay muchos incentivos para hacerlo. Por ejemplo, bonificaciones por adquisición de clientes que aumentan ingresos residuales adicionales y viajes de incentivo. El plan de retribución de ACN es un plan equilibrado porque los ingresos se basan en la adquisición de clientes por parte de los EI a través de sus tiendas virtuales. Es importante que entienda que no importa lo buena que sea la oportunidad, hay que hacer lo correcto para obtener los resultados correctos. Por este motivo, en ACN estamos plenamente convencidos de que hay que proporcionar lo mejor en la formación. Ya sea en línea, en un evento de formación local, regional o internacional, con ACN trabajará por cuenta propia, pero nunca en solitario. En pocas palabras, si usted tiene éxito, nosotros tenemos éxito. Esperamos tenerle en la familia ACN muy pronto.